Bandera Verde, inicio de competencia. Abre, enicio de competencia. Solo soy el amor de corazón que no te para de sudar cada día. In the world of tears, we meet our mark. More standing to victory even in the dark. Una guitarra y mi niñez de escuela y mis liberades amigos que me vuelvo a verse, no quedan locas en mi casilla. Y una canción, las fotos, el primer amor, el tiempo se me habita sus serán quedan locas en mi casilla. In the direction of the fuck we are here. In the air we can't give you a taste. Just run the light on your face, you know what I want to say. As I said to you. Give us some red. Some maderes, pieces, beat up extra noire. Se list is false and amores, a un aliado d'amor. No matter who's to me, it's up to a bitch on his grass. Se list is false and amores, a un aliado d'amor. Let's unite Power Tear. Purple passion, black strength, white grace. NPC will conquer every challenge, we face who's a fighter. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!